Con fin de informar a la comunidad respecto al escenario actual que vive la ciudad de Calama en esta cuarta ola de COVID, el panorama parece ser mucho más alentador que días anteriores. Recordemos, el Hospital Carlos Cisternas de Calama alcanzó el 100% de ocupación de camas UCI, debiendo realizar el primer traslado de paciente COVID hasta el Hospital Regional de Antofagasta. Bueno, en este minuto, en lo que corresponde a pacientes que han ingresado por patología COVID en camas críticas, tenemos una disponibilidad en este minuto del 20% de las camas, o sea, tenemos un 80% de ocupación de las camas críticas, y de este 80%, el 60% corresponden a pacientes COVID. Y en cuanto a las unidades de camas medias, tenemos prácticamente muy pocos pacientes COVID, no pasan el 10% en la ocupación de camas por pacientes COVID, y tenemos un 80% de ocupación en total del hospital en este minuto de camas medias también. Añadiendo que durante la presente semana no ha sido necesario realizar nuevos traslados, así como tampoco se han lamentado nuevos fallecimientos motivo del coronavirus. Mientras que realizando una proyección en la curva de contagios, el especialista prevé un futuro desalentador en cuanto a las cifras, no así en el número de pacientes que sufran complicaciones graves. Bueno, desafortunadamente nosotros lo que hemos visto en los últimos cinco días es que esto ha ido en aumento, en aumento significativo. Ya hemos llegado ya a sobrepasar el día de ayer los 200 pacientes solamente aquí en la ciudad y más de 900 pacientes prácticamente en toda la región, lo cual ha sido tremendamente complejo para nuestra red en cuanto a la cantidad de pacientes que consulta en el servicio de urgencias, quienes se han visto más colapsados, pero no así el índice de hospitalización, que eso la verdad de las cosas no se ha visto afectada por el momento. Por lo que el llamado es a seguir alerta, ya que si los casos siguen sumando a nivel regional, se continuarán registrando retrocesos en las fases del plan paso a paso, arriesgando pasar un verano encerrados.